Hola gente, bienvenidos una vez más a Koraga Gameplay Si otra vez tengo que volver a grabar el final Porque adivina que, adivina adivinador Perdí el archivo, perdí la grabación No sé qué se hizo, no sé qué diablo sucedió Pregúnteme a mí, ni idea Sí que tocó, tocó gente, tocó Tu cura está en la mano Puedes pensar que mis métodos son unorthodoxes Pero mis resultados van a hablar para ellos Ahead, te encontrarás algo algo de lo que has visto antes Pero tengo algo que te puede ayudar Un dispositivo que te puede curar Poner tus demonios a la resta Pero solo si es suficientemente parado Y solo si estás en tu más, vamos a decir, primal form Usa esto correctamente Y no puedes ayudar pero ser curado ¿Te quieres ser curado, no te hablas? Es a ti ahora Ok, claro que vamos a ser curada Un momento, a ver qué hay aquí Porque ella ya sabe coger todas las cositas Que vamos a necesitar Y ya está Vamos a ir Aquí está Vamos a ir Aquí está Vamos a contemplar dos formas, bestial y la humana, así que vamos a primero usar la bestial con armas. ¡Ay, quítete! ¡Ay, quítete! ¡Ay, quítete! ¡Ay, quítete! ¡Ay, quítete! ¿Para qué? Los carajillos no hablan de merejales. Como que sea más personalizado podría ser. ¡Ay, quítete! ¡Aaah! ¡Joder, baby! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Eso es si tenemos el final bueno, ¿verdad? Si tenemos el final bueno, es que sale otra persona que mató a la familia, ¿eh? El colonel envía sus retos. Back in Eastern, he warned you. But you didn't listen. He said to leave you alive. Only you. Enjoy your new life. Coronel. Pero vamos a ver en el bosque quién es el coronel. Coronel. Bien, ayuda de todo. No. ¡Farer. ¡Farer. No sé por qué haces. ¡Farer. ¡Vamos! ¡Farer. que nos dice este hombre nos está diciendo que nos dice como hicimos el final bueno como hicimos el final bueno nos está diciendo que es el guardia verdad que nos va a dar nos van a hacer otro juicio porque resulta que no hay pruebas o evidencias suficientes para inculparme de que yo maté a mi familia como ustedes vieron no lo hice yo en el final bueno si justo es el final malo va a ser todo lo contrario si es el final malo tú eres el que si mataste a tu familia y si se te va a hacer un juicio hasta matas al pobre paisano del barco entonces entonces con este mismo file es ya estoy haciendo eeeh pero de densofering 2 así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no olviden darle like suscribirse y dejar comentarios y nos vemos así que tengan video baby y nos vemos así que bye y 하는